Hoy tenemos el grato honor de recibir a compañeros de la localidad de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, concretamente del departamento de antisecuestro y esto es justamente siguiendo una planificación de la policía de la provincia que tiene con respecto a formar o capacitar al personal en los distintos ámbitos de la provincia. Le tocó a Mortero, tenemos que agradecer que la dirección de la departamental decidió que esta sede sea de capacitación en este mes, así que tenemos la suerte de tenerlos acá. Lo que tiene que ver con la tipicidad del delito de secuestro extorsivo tiene que ver con dos elementos objetivos que deben ser corroborables. Primero el cautiverio de la víctima, ya sea que sea retenida, que se la lleven de un lugar que se desaparezca y el otro elemento tiene que ver con el pedido extorsivo que se debe de corroborar exigiéndole a la familia una cierta suma de dinero generalmente en rescate. También puede ser considerado cuando se exige todo otro tipo de valores que puedan ser valorables patrimonialmente, también están considerados dentro de lo que es secuestros extorsivos, es decir, no solamente dinero, sino cualquier elemento que tenga un valor económico. Por suerte vamos a decir que en los últimos años hemos tenido bajas cifras de producción de hechos, hasta el 2017 tuvimos un promedio de alrededor de 3 hechos, a 4 hechos por año. En el 2018 no hubo hechos y este 2019 tuvimos un hecho en el mes de febrero. Lo que sucede también es que muchas veces no toma repercusión pública porque se da en el ámbito de lo que nosotros le denominamos vulgarmente el narcosecuestro. Son pocos los hechos que llegan a nuestro conocimiento y entendemos también que hay una cifra negra, que muchas veces prefieren arreglar, digamos, entre la persona damnificada en ese caso y los secuestradores y no anoticiar a las instancias policiales y judiciales. Dado a la difícil intervención, que es adelantarse a estos hechos, ya que toda persona que tiene en miras llevar adelante un hecho de secuestro, por lo general hace una inteligencia previa, por lo general se supone que son personas que están de alguna manera un poquito más capacitadas que un delincuente común. Entonces nos toma por sorpresa, el día menos pensado tenemos la producción de un hecho, entonces es un poco difícil hablar de una medida preventiva. Sí evitar a lo mejor tener grandes sumas de dinero en la casa o utilizar las redes sociales para comentar a lo mejor un pronto negocio o que están por hacer algún movimiento. Bueno, tener mucho cuidado con este tipo de información a fin de que no llegue esa noticia, digamos, esa información a los delincuentes. El tema de, bueno, tener las precauciones al momento de trasladarse de un lugar a otro, bueno, la precaución que todos debemos tener, no solamente por este tipo de hechos, sino por todo tipo de hechos delictivos. Con respecto al interior provincial, nosotros consideramos que si bien en Córdoba Capital hemos tenido la cifra que le comentaba, hay antecedentes, por ejemplo, en un secuestro que se llevó a cabo en el 2016 en Leones. Entonces por eso entendemos que existe mucha vulnerabilidad de alguna manera también en lo que son las zonas limítrofes con otras provincias.